Bueno, yo me asusté bastante en la acción de la lesión porque sentí bastante dolor, pensé que iba a ser peor. Pero bueno, la resonancia ha dado un grado 2, era importante la lesión, pero bueno, yo me he tomado muy en serio la recuperación. Quería volver pronto, pues porque esta racha positiva que lleva el equipo, pues también quiero aprovecharla yo. Y bueno, pues gracias a Dios me he recuperado dos semanas antes de lo previsto.